aunque parezca mentira hay críticas en la prensa por la victoria de messi en los premios de best pero que se ha dicho en concreto y que jugador de real madrid ha votado a messi antes que a karim benzema si no tiene su momento también bueno vamos a hablar primeramente de la designación de messi como ganador de los premios de best algo que no ha gustado nada algún tertuliano del chiringuito hablamos en concreto de edu aguirre siempre muy crítico con el crack argentino y aprovecha la más mínima ocasión para lanzar duras críticas comentó lo siguiente benzema es pichichi de la champions mete tres goles en octavos al psg mete tres goles en cuartos en stanford bridge mete dos goles en el campo del city y mete el gol definitivo en la vuelta así arrancó diciendo el tertuliano que no contento con esto remató diciendo yo creo que es más difícil lo que ha hecho benzema este año que lo de messi leo ha metido seis goles en el mundial y cinco fueron de penalti así lo dijo despreciando la gran actuación de leo en el mundial y finalizó diciendo todo estaba preparado para messi es un premio más que recibe sin merecerlo así zanjó mientras cristobal soria se reía de fondo pero no sólo hay malestar en madrid por los méritos de messi y benzema sino que también un jugador de real madrid ha sido blanco de duras críticas en redes sociales por haber votado antes a leo messi que a su compañero karim benzema hablamos de david alaba que ante la avalancha de críticas tuvo que salir al paso con un mensaje en su cuenta de twitter y comentó lo siguiente sobre el premio de vez de la fifa la selección austríaca vota en este premio como equipo no sólo yo todo el mundo sabe especialmente karim lo mucho que le admiro a él y a sus actuaciones y ya he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo y así sigue siendo sin duda así lo dijo a través como decimos de las redes sociales ante las furibundas críticas de los hinchas del real madrid otro tema de debate tras la gala del de vez fue el discurso de leo messi y es que ha tenido muchas palabras de agradecimiento y admiración hacia compañeros de la selección argentina incluso para la hinchada el que no es muy amante tampoco de los micrófonos se explayó durante un buen rato sin embargo ha llamado mucho la atención que no haya hecho ninguna referencia a su actual club al parís saint germain durante más de dos minutos messi dio las gracias a todas las personas que han ayudado a ganar este premio y no ha dirigido ni una sola palabra al parís saint germain a pesar de que nacer alkelaefi presidente del club parisino estaba presente en la gala y esto es algo que ha dado mucho que hablar porque a día de hoy ha rechazado las ofertas que ha tenido de renovación por el psg y a la vez su padre y representante se reunió con laporta en las últimas semanas un laporta que también quiso felicitar en redes sociales a leo messi con este mensaje un nuevo y merecido reconocimiento a una trayectoria de leyenda los culés siempre estaremos orgullosos de que formes parte de nuestra historia enhorabuena y